qué creen mi gente y nos vinimos nuevamente a la pepena de papas mire nomás vean nomás que chulada mi gente aquí doña ramona anda al 2 millones ya casi millones porque mire bueno más mi gente están dando papas muy bonita esta papa lo único que pasó mi gente es queremos mostrarle un poquito qué es lo que nos pasa los dueños la verdad vean el demasiado papas tonelaje de papas hay aquí tirada esta papa lo que les pasó enseña la mujer esta mira agarra esta vean qué fue lo que pasó esta papa ya cuando estaba sazonada le dieron el riego muy pesado como es de goteo se lo dieron muy pesado y se ampolló la se manchó la papa aquí mi gente toneladas de papas hay tiradas aquí mire más o menos serán unas 10 hectáreas que sacaron este pedazo este pedazo hasta allá más o menos como 10 15 hectáreas ahí se ve el demasiado papas tiradas miren gente toneladas de papas tiradas está manchada nosotros aquí andamos andamos en la pepena andamos juntando una que otra buena que otra buena y una mi gente lo que se ve el reguero de papas iré vean nomás entre muchas malas también hay buenas que aquí la verdad es también la gente está limpia cita pero hay millones de papas reguereadas aquí mi gente iré y aquí ya le estamos echando la coloradona y de mi gente nuevamente mire tenemos este costal ya tenemos dos costales amarrados allá adelante que ahorita lo vamos a echar y de mi gente a como hay malas hay buenas también todo esto hay que aprovecharlo que no quede aquí tirada porque se va a echar a perder va a venir el trator a meter la rastra y se va a echar a perder ayer vinimos llevamos 400 kilos de cebolla y como media tonelada de papas ayer pura pepenada también donde andan los tractores y gente aquí anda todas las cuadrillas andan como seis cuadrillas cuatro tractores sacando lo que es la papa después de que ya levantan los trailers todas estas arpillas ya en los dueños nos da chance que vengan a pepenar a juntar todo lo que se pueda mi gente viene ya no más ahí anda toda la gente trabajando arpillando los tractores y la ramona pues anda al millón y medio ya mire parece que no pero entre mucha mala hay buen hay buenísima todo esto está muy buena esta papita y pues y el amigo che mira que lo más ya dos cubetas parece que anda por contrato con peche para que anda por contrato ya no más apurecha de allá hasta otros costales llenos que llenamos y la ramón ahorita allá lo vamos a echar ahorita ya están aquellos costales y también llenitos y pura papa escogidita no pues es una chulada aquí estamos en guasave en el predio de guasave sinaloa mi gente donde se cosecha de todo un poco el corazón agrícola de méxico sinaloa guasave sinaloa mucha papa demasiado dice que la voy a decir una cosa que quien tenga coches y la verdad que si juntan todas estas y se las precocen precocidas precocidas y luego se las dan con sal nombre se ponen unos 8 bien bonitos se ponen los los coches voy a arrimar un poquito aquí donde va el tractor trabajando para para que vean mi gente cómo trabaja la gente aquí mire de chulada mire mi gente así se trabaja aquí en guasave sinaloa mi gente chulada de trabajo muy bonito lo que es la agricultura ya ahorita ya las camionetas que vinieron a pepenar papa ya se fueron aquí estamos quedando nosotros y unas cuantitas gente más todavía ahí anda mi hermana tey que bien trabajadores y su señor esposo el compañía ni de la pichigüila guasave mire mi gente aquí viene el tractor trabajando unos chorrones de papa mi gente para la gente que le gusta trabajar aquí hay mucho trabajo mi gente aquí el trabajo nunca se acaba nunca se termina el trabajo aquí en en sinaloa mira nomás mi gente que chulada mire mira el tractor así se cosecha la papa aquí en sinaloa mira nomás como viene cayendo como la va sacando la papa mire mi gente mucho cuadrillo trabajando ahí va el chorrito de papa mi gente muy bonito el trabajo mi gente aquí estamos muy bendecidos con las cosechas ya ahorita unos días más unos 15 20 días más ya se van a venir todas las trías de maíces mire mi gente como queda el montonal de papa que si hay mucho rendimiento mi gente aquí mire demasiado rendimiento lo que es la papa aquí ya selecciona la primera la segunda y la tercera ya lo que es la rezaguita ya va quedando y la rezaga la junta uno pero aquí debajo de los tres terrones mi gente aquí queda mucha papa mire toda esta papa ya quedó esta papa es la que uno viene a pepenar aquí debajo de los terrones hay demasiadas papas mira cómo trabaja la gente mire muy trabajadora esta gente rapidito trabajan ellos mire de dónde vienen oiga ustedes qué de ley va a de juan jose ríos órale trabajadores viejones ustedes muy rápido para el trabajo de juan jose ríos vienen esta gente a trabajar ahí está mi gente es chulada mire nomás muy bonito el trabajo allá va otra máquina sacando muy bonito ahí están las papas mi gente mire qué chulada muy bonito muy bonita mi gente trabajando la gente y aquí es la que queda tirada mire cheque nomás lo que está tirado aquí esto es lo que uno viene a pepenar mi gente mire cómo no va a llenar la camioneta uno toda esta papa mire esta papa está bien buena buenísima aquí hay papa esta es la que va quedando pero esta está dañadita mire está dañadita exceso de agua esta aquí se queda para el embono de la de la tierra mi gente mire nomás esta ahí está buena esta papa esta ya no esta también está buena y así tiene su trabajito uno también que viene la pepina tiene que ir seleccionando mire estas están buenas esta está buena esta ya no esta esta papita está limpiecita mire esta no tiene nada también está buena esta está buena y así ya nomás todo lo que va quedando tirado mi gente demasiadas toneladas de papa anda mi señor esposa yo me arrimé un poquito aquí donde anda la gente trabajando vamos a seguir enfocándole un poquito ahí esta mi gente chulada muy bonito el trabajo mi gente aquí tey tey que dice tey va a surtir todo todo el mercado mire mi gente esta es pura pepena mire esta es la gente que trabaja desde la pichigüila guasabe mire esta gente mi hermana mire que chula de papa está muy bonita esta papa está muy bonita es mi hermana muy trabajadora saco a su hermano rosario mire gracias a dios ella nomas que no dicen que sembraron papas mire mi gente no 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 que no dicen que sembraron papas que aquí hay jengibre mira mira de veras la papa deforme que salió parece jengibre esto parece un camello ese mira un guinipú que rara la papa unos cuernos de un borrego un venado aquí andamos trabajando ya nos vamos porque ya es tarde saluda a tu hija a mis hijos y a mis hermanas que las quiero mucho bendiciones y saludos para todos que se vengan a juntar papas no te trajiste a tu hermana a la cecila la chilita se le rozan las uñas mira a mi no me rozaron y no y que soporten y que soporten dice así es mi gente ya ahorita ya nos vamos a ir ya completamos ya nos dieron permiso un ratito y hay que ir a desayunar porque ya hace hambre y de veras porque ayer traíamos hambre y echamos mordida a las papas o a la cebolla ahora que es papa hay que echarle mordidas pues vámonos muy bien mi gente ya nos vamos ahí ya aquí los ya los encargados ya ellos ya ya nos dieron chance les vamos a dar las gracias por vernos dejado pepenar un ratito y pues así nos vamos a despedir con este cortito video hermoso ¿por qué? desde las parcelas un día muy agradable fresquecito la gente trabajando y nosotros también ya nos vamos vean el montonal de papa que quedó tirado les damos las gracias a los ingenieros que nos dieron chance un rato y que ya juntamos si gracias 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 a ellos que nos dieron nos dieron chance la gente aquí viene en carro viene en moto viene en bicicleta vienen a pie miren mi gente y es lo que se pueda para juntar papas vean nomas mi gente vean nomas es lo que se requiere para el hogar vean nomas montonal de papa que se echó a perder pues no se echó a perder porque la andamos aprovechando todo lo que se pueda exceso de ándele ya casi ha completado la arpía oiga que bueno que bueno muy bonita es que entre entre muchas malas pues hay buenas también miren gente toda la papa que queda tirada aquí que quedó tirada que aquí entre las malas hay demasiadas buenas también todo eso está llenito miren mi gente y ahorita ya nosotros ya nos vamos a ir ya nos dieron permiso mientras venía la gente a trabajar y ya completamos y ya nos vamos nos dio hambre hay que ir a desayunar mujer si porque mañaneamos pues miren gente y luego dicen que el que madruga dios le ayuda el que madruga dios le ayuda es un dicho un viejo refrán un dicho muy viejo ya así es mi gente miren allá va la colorada andamos recogiendo unos costales que ya llenamos allá están los costales allá va mi yerno eche a recogerla ya nos vamos a ir mañaneamos aquí casi nos amaneció pepenando papa y así es mi gente y esta pues esta es la que juntamos nosotros entre chiquitas porque toda esta yo las dejo para otro año para sembrar las miren estas son papitas cambray yo que todos los años dejo unas 5 arpías nada más para sembrar para el gasto y esta nomas las deja en jabas y les eche un polvito de cal y la pone en la sombra y dura hasta 6 7 meses muy bien mi gente pues ahí les vamos a dejar este lindo y hermoso video esta miren mi gente todos estos costales los junto una sola persona 2, 4, 6, 8, 10 costales juntaron de papa aquí que va a hacer con tanta papa mujer pues que vamos a hacer, guardarla para semillas aparte de que vende un poquito regala a las amistades a los vecinos a todos los que nos visitan y deja para el gasto y mira y todas las que tenemos en el carro y luego cuando vengan mis hijas también adelante claro, claro mi gente pues así les vamos a dejar este lindo y hermoso video desde aquí de las parcelas claro que sí aquí estamos entre medio San Rafael y Rocco Gómez me han costado la caseta de cobros 4 caminos mi gente les vamos a mandar saludos, bendiciones para toda la gente linda y hermosa del mundo y vénganse a juntar papas mi gente que hay muchas, demasiado saludos y bendiciones mi gente ahí estamos, al millón y pasadito